Mi experiencia en el lote 1 ha sido enriquecedora, gratificante y exitosa porque marca un hito importante en el retorno de PetroPerú al Axtrin como operador técnico de los lotes petroleros Asimismo, el desempeño de nuestro personal técnico calificado en el cual ha demostrado su gestión y alcanzar las metas propuestas El mayor reto que se ha tenido este año ha sido la continuidad de la operación del T1 superando los volúmenes de 500 barriles por día las cuales son más o menos un 20% por respecto a año anterior Pero un reto adicional que hemos tenido ha sido por este cambio climatológico el cual ha originado las lluvias y esto es un reto que tenemos y superamos todos los días para mantener y superar la producción Somos un gran equipo íntegro, leal y comprometido con las operaciones del lote 1 buscando siempre mejoras continuas es por ello que estamos donde estamos actualmente en PetroPerú en el lote 1 y esto siempre trabajando con sostenibilidad soportando nuestras labores en el cuidado ambiente y la seguridad del personal Hemos retornado a Laxtrin y estamos listos para operar nuevos lotes petroleros de acuerdo a la gestión operativa de PetroPerú Yo soy PetroPerú